De lunes a viernes. Estoy buscando trabajo de lo que sea, yo hago lo que sea, lo que usted me diga, yo soy una berraja para trabajar. Historias reales. Tú todavía tienes muchas cosas por qué luchar, está tu familia, tu fundación, tu campaña, nuestro matrimonio. ¡Ay, mira! Vidas reales. Ni es mi amante, ni es mi novia, ni nada que se le parezca, es mi abogada. Entérese. Usted pa' mí, ni pa' tranca de la puerta. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, por ATV. Usted pa' mí, ni nada que se le parezca, es mi abogada.